¡Suscríbete al canal! Dos días sobre Culiacán y los águiles rompen el hielo de estos juegos que suelen decidirse por la vía del cuadrangular. Un acero Mexicali en la quinta entrada. Cuidado. Castro estaba cerrando el cordón en segunda, la bola por el medio y la bola le ganó. Se movió al short normal y va de hit, va a empatar el juego, viene jugada home, el tiro. Lo cortan y entre bases tienen entre segunda y tercera a Elizalde, lo persiguen. Regresa el hombre y amigos finalmente paran en primera base al corredor. Los algodoneros de Guazán se tienen que apurar aquí los emplumados. Sale el corredor, levanta la pelota al jardín derecho, se tiene que apurar. Sigue, sigue, sigue de asa. Vaya jugada en plena carrera. Alejandro de Asa le está llegando. Hay dos out. Viene con el vio. Línea en la pelota, va a de hit. Al jardín derecho y va a traer carrera. Alejandro de Asa es el héroe. Produce, anota Salazar y los águilas ganaron. Han dejado en el terreno de juego a los tomateros de Culiacán. Los águilas con la victoria. Dos carreras por una en dos entradas. Finalmente el héroe del juego. ¿Cómo te sientes Alejandro? Bueno, contento, contento por poder contribuir con el equipo. Y que nos dé ese, gracias a Dios, que nos dé ese triunfo. Bueno, muchas felicidades ahora, así que a seguir en esa serie. Para de esa manera, pues, buscar entonces el triunfo del día de hoy. Bueno, sí, sí, es un principio, es un comienzo. Hay que seguir batallando y nos hace por vencidos hasta al lado 27. ¿Algo que le quiere decir a la oficina? Que nos sigan apoyando, que nosotros vamos a seguir batallando. Que confíen en nosotros, que nosotros vamos a dar todo por el todo. Muchas gracias. Gracias a ti. Bueno, buena. Amigos, el gato de Asa, el héroe del juego. Adelante, caballeros. Seguen cariños.